Aire rizante, la mañana paseo calor en valle, tarde, airosa, viento suave, vence los pinos, olivares, alineados como amor cambiante. Signo, aire, viene como ángel alado, sol de la tarde, oeste mi cara, abre mis alas, brazos predominan, como águila imperial, impetuoso en valle, llanura de extensos olivos verdes, campos de Andalucía, como me abrazan sus ramas, exclaman, murmuran, alasadas, desde arriba, desde arriba, oteo, mecen sus ramas. Amor, pasa por sus bajos tallos altos como hombres andando, bienvenida a tarde, poder, ayudar, libertad, camino andante, espíritu creativo, libertad, energía fluye, felicidad a mí, luna en cielo, brillante, tarde, marea baja en la playa, dorada, oteo desde la cúspide, montaña baja, arenal, mata las cañas, tunas, arenosa, gira, aire, se levanta, por aire como aspas, arena fina, dulce tarde, airosa en playa, mata las cañas, más rizante, líneas blancas, rizadas en mar.